Bueno, muchísimas gracias. La verdad que contento por este grupo, por estos chicos que la verdad que desde la primera fecha sentía, tenía el presentimiento de que si seguíamos con esa intensidad, con ese compromiso en cuanto a los entrenamientos, corrigiendo algunas cosas, íbamos a pelear el campeonato. La verdad que para felicitar a San Martín, es la verdad que un digno rival, un equipo durísimo. Pero bueno, nada, creo que estos chicos se merecen este logro. Ojalá que sigan por esta senda y sin duda que hay material como para que Estudiantes siga siendo uno de los equipos más ganadores de la liga. ¿Qué tiene este equipo en especial? Este equipo a partir de la llegada del arquero, de algún jugador de experiencia, potenció a los otros chicos. Nosotros tratamos de inculcarle cosas, de que hay que entrenar, de que hay que tener respeto con el compañero. Y de a poquito fuimos con una idea, fuimos entendiendo la idea y bueno, nada, se logró el objetivo. Y la verdad que contento porque la mayoría son todos chicos criados del club, hinchas del club. Así que es una satisfacción doble seguramente para ellos. Hay chicos muy jóvenes que hoy ganan un título en su 20. Así que nada, contento más que todo por ellos. Y nosotros también te da un club de tranquilidad, sabiendo que uno, más allá del resultado deportivo, la idea es que le haya dejado algo. Y creo que estos chicos se llevan un buen mensaje de nuestra parte, ¿no? ¿Un mensaje para estos campeones? Nada, que sigan laburando, que sigan entrenando, que hay tiempo para todo. Yo los entiendo que son chicos y les gusta salir y estamos en una época del año complicada. Pero hay tiempo para todo, hay que ser inteligentes, que sigan entrenando y bueno, nada. Seguramente van a tener la posibilidad de jugar muchos partidos de esta índole, ¿no?